Es un orgullo, es un reconocimiento simbólico a un proceso que tiene ya más de 10 años de recuperación del patrimonio nacional y esta emisión de estampillas que reconoce la labor de Aerolíneas Argentinas y particularmente como un escalón más en el proceso de recuperación de la soberanía sobre el patrimonio que perdimos durante los 90, que fue privatizado, que fue mal vendido, es un verdadero orgullo. Así que estamos muy contentos y esperemos que se venda mucho y que haya muchos sobres con las estampillas de Aerolíneas Argentinas. Seguir creciendo en la operación, fundamentalmente en el cabotaje, seguir sumando más vuelos al interior del país, seguir sumando frecuencias que unan provincias sin pasar por Buenos Aires, como lo venimos haciendo. Ahora dentro de muy poco va a haber un vuelo nuevo que va a unir Rosario con Córdoba y con Iguazú. Estamos muy contentos con esta labor que se puede producir porque van entrando aviones, porque se van volando cada vez más horas, porque mejora la productividad y porque todo esto se logró, como lo decía hace un rato, una decisión en algún momento de recuperar Aerolíneas Argentinas para el conjunto de los argentinos sin pensar en la rentabilidad de un empresario. Desde el punto de vista operativo y comercial fue muy bueno, desde el punto de vista deportivo todavía nos dura la amargura, pero la verdad que fueron 80.000 argentinos a Brasil, de esos 80.000 en 8 líneas aéreas, 30.000 fueron para las líneas argentinas. Fue una operación muy complicada por la cantidad de vuelos, por la cantidad de vuelos que iban a San Pablo, sobre todo de otras líneas aéreas, una operación muy restringida pero que se pudo cumplir con regularidad y puntualidad. La verdad que ningún argentino que quiso volar, que sacó un pasaje, se quedó bajo y eso fue muy bueno, no solo por la línea sino por el resto de las líneas aéreas. Se están cumpliendo 6 años desde que Cristina anunció la decisión de recuperar las líneas argentinas, hace 5 años que viene trabajando esta gestión y la verdad que el balance es altamente positivo, con un esfuerzo económico que se viene reduciendo todos los años, que ahora es la mitad de lo que era al inicio de la gestión, estamos volando el doble de frecuencias, el doble de vuelos y este año esperamos llegar al doble de pasajeros también, así que creo que con esos 3 datos se resume sintéticamente una gestión que ya lleva 5 años. El sistema filatélico argentino es muy prestigioso y se hace un trabajo muy grande a nivel nacional e internacional y en este caso enmarcar la decisión de homenajear a Aerolíneas Argentinas en el marco de la recuperación de soberanía. En el marco de la recuperación de soberanía, como decíamos, se han hecho emisiones postales para el propio Correo, para YPF, por la recuperación de la soberanía energética y en este caso de la línea aérea, que por suerte, y no tan suerte, sino por la gestión, las cosas no pasan de casualidad, hoy podemos decir que ya está alta en el cielo.